No, no existe otra alternativa. Yo he estado leyendo y efectivamente existe una norma del Código Orgánico de la Función Judicial que sigue vigente, a través de la cual se señala que hay cierta clase de funcionarios que pertenecen a la Función Judicial y entre ellas consta la señora Fiscal General. Y entiendo que es sobre la base de esa norma que existe en el Código Orgánico de la Función Judicial que el Consejo de la Judicatura estaría iniciando una investigación para eventualmente, por lo menos así escuchamos, venderla y eventualmente destituirla. Pero esa norma, en mi criterio, choca con la norma constitucional y como dije al inicio de mi intervención, no tendría sentido que si la norma suprema señala que el único mecanismo para destituir a una fiscal general sea el juicio político, definitivamente este Código Orgánico de la Función Judicial tiene una inconstitucionalidad porque no puede el Consejo de la Judicatura destituir a la fiscal cuando esa figura jurídica solamente le está expresamente señalada a la Asamblea Nacional. Y no habiendo Asamblea Nacional, nadie puede subrogar a la Asamblea en esa facultad. No existe la figura de subrogación en este interinazgo que estamos viviendo de ausencia de Asamblea. No existe esa posibilidad en la Constitución ni en la ley.